Vale, a ver, proyecto de eventos de Kotlin. Ejemplo 2, el de los contadores que habíamos visto, vale, ya, bueno, voy ejecutando mientras, por si queremos probarlo, pero realmente con recordar el diseño ya se puede entender un poco lo que voy a contar, que ya la he liado, solo para abrir el diseño ya, vale. El de los dos botones, que cuando pulso en una cuenta aquí, cuando pulso en otra cuenta aquí, y cuando pulso en cualquiera de ellos, suma en el general, que mantiene la suma de los dos. Vale, aquí lo típico es mantener las tres cuentas, y lo que hago en cada botón, en ambos hago lo mismo, ¿no? Que cojo, incremento el contador, vale, modifico, bueno, en este caso, vamos, modifico el texto del botón, también, hit, que cuando no le pongo parámetro de entrada a la lambda, es una referencia a ese parámetro de entrada, y recordamos que la lambda de un set on click listener era la vista. Ya me dice aquí que es una vista, view, y la exclamación significa que es una view que no va a ser null, que nunca va a ser null. Le estamos afirmando que nunca va a ser null. Entonces, cambio el texto, concateno con botón 1, aquí, por ejemplo, sí que ya metí lo de los, el uso de placeholders, vale, y le paso el contador 1. Luego, en el text view 21, que lo llame, que es el del contador 2, no, el del contador, perdón, el del contador 1, el 2 se lo metí para que los identificadores no se confundieran entre distintos ejercicios. Vale, son los del ejercicio 2, este es el 2 y 2, 4, el 2, 4 es el global, ¿por qué se llama 2, 4? Igual hago un cambio en eso. Así rápido, ahora que lo pienso. Bueno, ya no me voy a parar porque si no... Sí, bueno, pues a este lo llame 2, 4 por algún motivo. Hay 2, el 2, 1, que es el del contador 1, el 2, 2 del contador 2, y este se debería llamar mejor, pues, text view 2G, por mantener la coherencia de global, vale, pero bueno. Lo voy a hacer por si me da, por si por casualidad me da luego, me da tiempo de hacer un commit. Si no, pues tampoco importa. Vale, global. Vale, entonces, en ambos casos, el texto lo que hago es lo asigno al nuevo contador. Esto es clásico, esto es más o menos estilo Java. Sí, introduce la lambda, lo único nuevo. Pero por lo demás es programar con Kotlin, pero estilo Java, ¿vale? Tampoco es que lo que vaya a explicar sea necesariamente estilo Kotlin, ¿eh? No lo tengo tan claro. Pero aquí, por ejemplo, me vine un poquito arriba y probé esto. Los setters en la versión 4, que es lo mismo, pero con más funcionalidad, utilizamos los setters de las propiedades para actualizar automáticamente la interfaz de usuario. ¿Qué estoy haciendo? Dentro del setter, esto es el comportamiento por defecto, ¿vale? El comportamiento es el valor que le paso al setter, a una asignación, se lo paso al campo. Esto viene siendo, por ejemplo, aquí. Yo cuenta1 simplemente lo incremento, ¿vale? Cuando lo incremento, estoy haciendo la asignación de que cuenta1 es igual al nuevo valor. El nuevo valor es value a nivel interno. Y cuenta1 sería la propiedad que lleva dentro un campo, un field, que sería el equivalente a Java. A ver, aquí cuidado con el concepto. Esto nos puede parecer que es lo mismo que Java, pero realmente tiene una capa de extracción por encima, que es lo que nos permite ocultar el setter. Se maneja el concepto de campo o field, ¿vale? Que esto a menudo, no sé cómo lo llamabais en primero, o cómo lo llamabais vosotros en Java. Hay gente que lo llama atributo como en entidades de bases de datos. No sé si hay algún otro concepto que... Entendemos lo que hablamos, ¿no? Los campos de una clase. Sí, los corredamos. ¿En Java? En Java no lo llamaría propiedad, porque ahí es donde está la diferencia. Claro, el concepto de propiedad se suele usar, creo, a este nivel. Me parece, ¿eh? Yo creo que Java no habla de properties, ¿eh? A ver. ¿Qué nos cuenta? Habla de ficheros de propiedades, pero eso es otra cosa. Proper... Bueno, properties. Vamos a ver. Hay una clase properties, started with java properties. A ver, va el Doom. Esta web, pues ya lo dije varias veces, la recomiendo mucho. Bueno, últimamente perdió bastante, ¿eh? Ahora hay cosas nuevas en los últimos años que no están tan bien. Se ve que metieron a mucha gente a hacerlo y no son los mismos de antes. ¿Esto qué es? Claro, esto es para manejar ficheros de propiedades. El concepto de propiedad en Java es manejar un fichero externo de propiedades, como puede ser un fichero de recursos en Android. Yo creo que Java no maneja ese concepto. Java, si te vas a... El concepto field, en inglés campo, es el que... Bueno, esto es en la documentación, pero si no, en cualquier tutorial, uso de campos fields Java básico. A ver qué nos cuenta aquí en la documentación. Hay una clase field, que no sé para qué es, y ahora me acabo de hacer la curiosidad. Acceso y námicamente. Esto es para hacer reflexión, para modificar el código dinámicamente. Bueno, lo estoy afirmando muy rápido, a ver si igual me equivoco. Yo creo que es para modificar el texto dinámicamente, el código, digo, en tiempo de ejecución. ¿En dónde? ¿Qué decías? Información sobre acceso dinámico a un campo o a una interfaz. Afecte field más bien estático o una tal. Permite conversiones que ocurren en un get, en el acceso a la operación... Vale. Yo entiendo que es una forma de reflexión. Me llama la atención que no se hable del concepto por ahí de algún lado. Ah, claro, fíjate. Está dentro del paquete reflect. Y vaya bien. Reflexión es una cosa que permite Java y varios lenguajes, que viene siendo básicamente... Cosa, por ejemplo. En tiempo de ejecución yo puedo ver qué campos tiene una clase y cómo se llama. Qué propiedades tiene, qué atributos. Lo puedo ver en tiempo de ejecución. ¿Cuántos? Vale. Esto si lo pensáis, esto es leer el código en tiempo de ejecución. Es un poco contradictorio. El código ya se ha compilado y es para ejecutarlo. Vale. Entonces, hacer una referencia al propio código. Que podrías modificar el propio código en tiempo de ejecución. Sería muy rápido. Muy raro. No sé si Java llega a este nivel, pero para que se entiende la idea, sería como yo tengo mi clase. Alguna clase que hayamos... Aquí no hemos visto nada. Una clase, la clásico, proyecto bicicleta de Java. Tengo la clase bicicleta que tiene un atributo, un campo, perdón. Rueda, ¿no? El tipo de rueda que tiene, el tamaño de la bicicleta, lo que sea. O una persona, empleados, nombre y edad. Que siempre pongo eso. Tengo empleados con nombre y edad. Y yo a lo mejor en un tiempo de ejecución puedo decir que en un momento el empleado deje de tener edad y pase a tener otro atributo. Sería un poco absurdo. Porque lo lógico sería que tuviera los dos desde el principio. Pero quiero decir que eso creo que se podría hacer. Y eso es reflexión y eso es lo que normalmente es acceso dinámico al código. Y creo que es lo que se llamaría un código mutante. Que es código que muta durante la ejecución. Creo que esos conceptos se manejan también ahí. Nunca me he metido en eso. Vale, tampoco. Nunca me he metido más allá. Bueno, reflexión se usa para algunas cosas. No sé si para los genéricos o así. Pero bueno, son cosas avanzadas. Vale. El caso. El concepto de propiedad es la diferencia que maneja Kotlin. Si nos venimos aquí a los apuntes de clases. Estos, que eran los que estaba analizando. Mira, ya está bien. Enlazamos con el lío este. Sí, como nos ha cuadrado todo. Ah, espera, cancelar. Tengo que reinstalar todo esto. Aquí entonces vamos a eso. Lo de campo, atributo, ¿vale? Y luego está el concepto de propiedad. Si os venís aquí, tenéis una pequeña explicación que cuento por aquí en algún lado. Vamos a ver. Backing fields. Vale. Que, como lo podríamos traducir, como campos de apoyo, de apoyo, backing, que están, sí, por detrás, de alguna manera, haciendo, bueno, ya lo sé. Soporte, sí. Soportando, apoyando, no lo sé. Y explico. A ver, ¿qué conté aquí? Aunque el acceso a las propiedades, a las propiedades, que ahora hablamos de propiedades, no de campos. Este es el gran tema. Puede recordar el acceso a campos en Java. No es realmente así. Las propiedades tienen normalmente un campo debajo, que se llama backing field. Que es la parte de la propiedad que mantiene su valor en memoria. Esto es un poco lo mismo que los wrappers. Las clases envoltorio en Java. ¿Sabéis la diferencia? ¿Sabemos? Int. Sí, los int. Integer. Integer. Java. Vale. Diferencia entre int y integer con ejemplos, por ejemplo, ¿no? Esto no suena. Sí, en continuación no hay propiedades de objeto. Claro. Esto es un tipo primitivo, que es como si fueran C. La diferencia de los tipos primitivos es que básicamente reservan directamente el espacio en memoria. Reservan 4 bytes y el valor está ahí. De manera que tú haces un... Tú cuando pasas esto a una función, estás haciendo... Haces paso por valor estrictamente porque estás pasando el valor y lo que te llega es una copia. Y luego no se modifica el valor en una subfunción. Vale. Con objetos es distinto. Porque con objetos tú lo que tienes es una referencia al objeto. Y por eso ahí está el debate de si Java tiene paso por referencia. Yo diría que hace un paso de valor, lo que pasa es que pasa a punteros. Porque los objetos son todos punteros. Y eso te permite que si tú modificas un objeto en un sitio y es el mismo, no has hecho otro new... Si no haces un new por en medio no estás pasando un valor. Estás pasando el contenido del objeto. Lo que pasa es que es un poco teórico. Es lo mismo hablar de paso por referencia, de que el paso por referencia lo haces porque pasas el valor de un puntero. Realmente siempre es así. En C también lo que haces es pasar la posición de memoria directamente. Cuando quieres hacer un paso por referencia. ¿Sabemos lo que hablo? Sí, no es un valor, es un... Vale. Por otra parte, la principal diferencia práctica es que esto puede ser nul. Esto nunca puede ser nul. Precisamente por lo mismo. Porque ¿qué es nul? Es un puntero a ninguna parte. Si aquí no hay un puntero, porque directamente es... Ya dentro de la posición ya está el valor, no puede estar a nul. Como mucho puede estar a cero. Pero yo ahí tengo 32 bits. Tengo lo que pueda codificar en 32 bits. Y lo que pueda codificar en 32 bits tendría que asignarle una codificación a nul. ¿Y cuál va a ser? No me explico. Quiero decir, toda codificación tiene un posible ínteger que vale. Por lo tanto, no tengo la opción de que sea nul. Vale. Entonces, esto es algo... Podemos hacerlo parecido. Un ínteger es una clase que tiene un único campo que es un ínt. Y otras funcionalidades. Para poder ponerlo a nul y para tener métodos. Tiene métodos estáticos y métodos para hacer cosas. Bien. Esto es un poco parecido. Lo que pasa es que me lo va a permitir de hacer en campos que creo yo. Es el mismo principio aplicado, pero a los campos que yo me invente en una clase. Entonces, si yo quiero tener un campo cuenta 1, ahora lo que estoy creando realmente es la propiedad. Que está por encima y que es una clase que va a tener ese campo y ya va a tener sus getters y sus getters dentro. Entonces, lo que voy a usar siempre, ya no voy a tener directamente mi campo y los getters y los setters dentro de la misma clase. No. Encapsulo esos getters y los setters dentro de una subclase, como una clase interna. Y me obliga a que todo lo que antes era un campo sea ya el campo junto con sus getters y sus setters encapsulado en una propiedad. Esa clase sería la propiedad. Bien. Entonces, estas propiedades, esa es la diferencia, ¿vale? Tienen por detrás efectivamente un campo que se llama igual. Ese campo es field. Traducción literal, ¿vale? Entonces, lo que hago con un setter es coger el valor que asigno y pasárselo al field. Al campo que tiene por dentro, ¿vale? Bueno, dije que se llama igual, no se llama igual. Cuenta 1, es una propiedad que tiene dentro un campo que siempre se va a llamar field. Por eso hace esta asignación. ¿Pero el field es una palabra reservada o la inventas tú? En este caso sería una palabra reservada. Es el nombre del campo, del backing field que tiene esta propiedad. ¿Se entiende? Cuando esto, todo setter tiene que tener esta línea. Porque lo que haces dentro del setter, si no pones nada, el setter por defecto tiene esta línea. Ahora lo estamos, podríamos decir que lo estamos sobreescribiendo. Solo que aquí no ponemos un override. ¿Por qué? Pues porque tampoco tendría, en este caso estaríamos poniendo override siempre, entonces sería redundante y también buscamos eso, el código más legible. Bueno, y no sé si tiene sentido, porque es verdad que aquí no sé exactamente lo que hay debajo. Aquí ya me, entonces, no sé si sería una sobrescritura en el sentido propio técnico. Pero bueno, para que se entienda la idea es parecido. Entonces, es como que esta línea siempre la tienes. Si tienes esta línea, no lo pones. ¿Por qué yo modifico un setter? Para poder añadir algo como esto. O lo que quiera, para añadir algo en el setter. Estamos acostumbrados a que, de hecho, el origen de los setters era ese. La idea del setter era que yo lo que, ¿por qué pongo privado un campo en Java y uso un setter? Para tener ocultación de información y control de acceso. Lo que voy a hacer es, tú no puedes acceder directamente. Siempre pongo el ejemplo de mi clase. Eso, os cuento lo mismo que estoy contando. No sé si tengo... Mira, os voy a contar rápido el modo de repaso que no viene mal. Lo mismo que les estoy contando con un ejemplo a los de contornos de primero. Pero, no, repos, 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 pruebas Java. Vale, aquí, código, ejercicios, no, ejercicio, creo que este me viene mejor. Vale, tengo una clase empleado y una clase ejercicio 4, vale. Bueno, la clase, lo que planteo es, imaginaos que realmente tú lo que... Que aquí hay dos programadores. Uno que hace esto, que sería una librería, muy simplificada. Una librería que consta solo de una clase. Es un poco ridículo, pero bueno. Yo he hecho una librería y lo que quiero es que tú la uses. Y te quiero decir cómo la vas a usar. Y quiero delimitar cómo la vas a usar. Mi librería se llama empleado. Y empleado tiene una edad. Y yo quiero evitar que tú puedas asignarle a una persona una edad negativa. Algo que un int permite, porque Java por defecto no tiene tipos unsignet, sin signo. Creo que hay librerías para conseguirlos, pero por algún motivo no los he implementado. Un Kotlin sí, ya tiene un tipo específico, uint. Vale, entonces yo puedo hacer un set. Yo puedo hacer esto. Para tener este if aquí. Es la única manera en la que, claro, la gente al principio que está todavía con estructura de ahí empezando a programar, piensa, vale, pero este if lo puedo meter en ejemplo 3. Ya, pero es que piensa que ejemplo 3 lo estás haciendo tú con mi librería. Yo quiero que tú sepas abusar automáticamente mi librería. Quiero en mi código encapsular. Volvemos al concepto de encapsulación. Dentro de empleado y el concepto de separation of concerns. Esto es un asunto que le interesa, que tiene que ver con el uso de empleados. Toda la lógica que tenga que ver con empleados debe estar encapsulada en la clase empleado. Entonces es aquí donde corresponde ese control. Para yo poder hacer este control, la única manera es hacerlo a través de un método. Y impedir que tú accedas directamente a esta propiedad poniéndola privada. ¿Vale? Volvemos a repaso. Esta era la idea. Entonces, volviendo a donde estamos aquí. La idea... Vale. Me fui por los errores de OVA. ¿Cómo he enlazado esto? Entonces, el set value... Ah, lo que iba a decir es que es la filosofía de JavaBeans y que en Java al final nos hemos acostumbrado a hacerlo siempre, aunque no lo usemos así. Creábamos setters por defecto, porque se convirtió prácticamente en una guía de estilo. El origen era ese, pero rara vez realmente editamos un setter. Simplemente los ponemos siempre para hacerlo así. Y la gente es una costumbre que luego le pregunta si no sabe por qué lo hace. Pero quería decir que el origen era un poco ese. ¿Por qué tampoco tienes que poner los datos si no los vas a utilizar? No tendrías por qué. Lo que pasa es que digamos que es igual un poco que las reglas de... Tampoco tienes por qué a un método llamarlo minúscula o una clase mayúscula. Pero hay ciertas guías de estilo que permiten que buscamos también. Es lo de siempre. Tu código no solo tiene que ser legible para ti, tiene que ser legible para los demás. Y aparte evitas... Creando reglas de estilo evitas problemas. Porque el día de mañana cuando te haga falta no la vas a liar. Entonces vas a intentar mantener unas reglas coherentes de cómo programar. Vale, dicho lo cual. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de editar el setter cuando nos interese. Insisto, un setter siempre va a tener este campo. Igual que un getter siempre va a tener... ¿Se os ocurre qué? ¿Cómo va a ser la forma de un getter? Aquí no lo tenemos. ¿Cómo va a ser un getter en Kotlin? Intentad pensarlo por vuestra cuenta sin mirarlo. ¿Cómo sería si quiero modificar un get de aquí? ¿Con un result? Efectivamente. Un get sería... El get por defecto, que no tengo que poner, sería get return field. No recibo ningún parámetro y simplemente devuelvo el campo. Aquí necesito asignar. Esto es lo mismo, si se ve análogo a unos getters insetes de Java, lo mismo. Vale, aquí de hecho si hago esto yo creo que me va a decir... Ah, sí, correcto. Y en Kotlin, como esto todo en sí es una... como field ya es una expresión, puedo hacer esto. Que el get devuelva el field. Y me dice redundant getter. Me dice que es redundante porque ya es el getter por defecto y que lo puedo eliminar. Es que lo cambiaste, como lo hiciste con los setters y no tienes por qué decirlo en el getter. Claro. Esa es la historia. Si lo sobreescribes y lo cambias es cuando lo podrías ponerlo en el getter. No lo hiciste con el getter. Lo mismo que con los constructores. Siempre tienes el... Esto por ejemplo ya lo hacía Java. Y eso que aquí yo a veces pienso que Kotlin incluso con algunas cosas se pasa simplificando. Porque también... Quiero decir, a veces lo que es de César. Java tuvo éxito mucho tiempo también por hacer las cosas ordenaditas. Y hacer las cosas ordenaditas está bien. Lo que pasa es que hay otras limitaciones importantes. Y la grande sobre todo es impedir eso. El no tener funciones top level, no poder hacer programas... El tener muy limitada la programación funcional. Ahí sí que hay un cambio importante. En otras cosas buscan simplificarlo, pero en algunas cosas... Yo por ejemplo, la parte de clases, orientación a objetos, lo de los constructores en una línea. A mí ya no me gusta tanto. Hay otras cosas que me gustan mucho. A mí eso me parece excesivo. Porque con dos constructores y tal y algunas cosas te vuelves loco. Sí, a mí venía un poco también. Ahí. Si son clases simples, vale. Ahora si no... Lo tienes que hacer en el estilo Java. Porque si no te vuelves loco. Va a ir evolucionando. A ver, no pasa nada, también os digo. Podéis... Vamos a usar Kotlin. Pero podéis hacer Kotlin estilo Java. No pasa nada. Es un estilo de programación legítimo y perfectamente válido. Yo no me voy a meter tampoco en eso. En cosas concretas que especificaré. Cuáles las voy a valorar y cuáles no. ¿Vale? Pero no tenemos por qué ser estilo Kotlin. Sí que me interesa. Yo sí lo voy a usar en la medida... En las cosas que me gusten o así. Y también para que lo vayáis conociendo. Yo lo que quiero es que seáis capaces de leer este código. No lo tenéis que hacerlo así. ¿Vale? Dicho lo cual. Enlazamos con lo de hace un buen rato. Estábamos diciendo cómo se hacía aquí. Estilo tradicional. Yo cojo, incremento el contador. Y luego lo que hago es explícitamente la asignación aquí. ¿Qué hago aquí? Fijaos que descargo el código. Yo en el SetOnClickList. Bueno, y también este TryCatch. Igual que intentamos quitarlo. Que eso tampoco es estilo Kotlin. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. O ya hablaremos. Yo solamente incremento. Incremento los dos valores. Fijaos que yo aquí no cambio el valor del texto. ¿Por qué? Porque lo delego aquí. Porque yo voy a cambiar el texto siempre que se cambie cuenta 1. Para mí tiene mucho sentido vincularlo directamente. Yo cada vez que cambio cuenta 1. Lo que hago es esto, por así decirlo, automáticamente se modifica cuando se modifica cuenta 1. El elemento visual está vinculado directamente al dato. Y esto es lo que, insisto, digo esto con miedo porque me estoy leyendo la teoría, no he programado react. Estoy llegando a esto hace nada. Esto es lo que creo que se considera paradigma de programación reactiva. Porque no es estrictamente un evento en el sentido de no es que alguien haya hecho algo, no es que haya pasado algo. Es que se ha modificado un dato. El matiz por lo que he leído es ese. Se considera la diferencia entre event driving programming, programación basada en eventos. Creo que se dice con driving. No sé si se traduce bien. Si hablamos de event driving programming, que es como se traduce esto normalmente, dirigida por eventos. Sí, ¿vale? Y otra es que estará por aquí en algún lado. Programación reactiva. Que fijaos que tiene el apartado por debajo, funcional reactive. Todo esto tiene que ver con el auge de la programación funcional y con que tengamos equipos suficientemente potentes. Entonces, la funcionalidad, la programación funcional es más nivel de extracción. Es más costosa en general, computacionalmente creo, ¿eh? Aquí ya digo, en esto estoy. Y entonces, la programación reactiva aparece en parte por el poder usar la funcional. Ya veremos más cosas de esto, ¿vale? Pero la principal diferencia teórica que yo he leído es que programación reactiva se considera que los eventos son la modificación de datos. Insisto, puedo equivocarme en algo de esto. Creo que es interesante. Entonces, para mí esto sería una forma muy básica. No es que sea, esto no es lo que normalmente se llama programación reactiva, ¿vale? Pero el concepto es un poco este. Esto iría más un poco en la línea también de otras cosas que a lo mejor vemos un poco por encima de patrones observer, observación. Que es como que hay. Por ejemplo, esto sí lo veremos mucho. Esto lo veremos mucho cuando lleguemos a la idea, el mismo concepto en arquitectura, como el ViewModel. El famoso ViewModel que se demanda mucho en programación Android y que se utiliza mucho ahora. Un ViewModel es directamente un modelo de la vista. Es, yo tengo una representación de lo que va a ver visualmente y la vista va a estar observando las modificaciones en el ViewModel y se va a actualizar automáticamente. De manera que yo no tengo que pensar activamente acciones que yo llevo a cabo sobre la vista para modificarla. Yo no le digo modifícame esto en la vista porque ha pasado algo. Yo modifico el modelo que se corresponde con la vista. La vista lo que está es observando ese modelo y se actualiza automáticamente. Unos datos que se corresponden. Esto es lo mismo llevado a la mínima expresión. La vista, esta vista en concreto, está observando las modificaciones sobre este campo. Sobre esta propiedad. Vale, entonces cuando se modifica la propiedad, la vista se actualiza automáticamente. De esta manera, a la hora de ordenar código, fijaros que aquí ya podéis ver que para mí es más legible esto. Para mí esto tiene el tema de que toda la modificación de la vista yo la tengo aquí junto con su ViewModel. Esto sería el ViewModel, esto es la vista observando el ViewModel y esto es la lógica de negocio detrás. Vale, aquí, bueno, miento porque esto también es vista, vale. La parte de input de la vista no la tendría separada. Eso es otra historia. Podría hacer una distinción. ¿Y cuál es el tema entre el server y el listener? A ver, vamos a ver, no, no tiene nada que ver. Un listener, no tiene nada que ver. Vamos a ver, el server, es que ya veremos los ejemplos cuando lleguemos ahí, vale. De los que hagan más claro, observe, es un patrón de diseño para que... Este otro, totalmente otro campo, no tiene nada que ver con... No, el listener es la forma de, en programa, sin tener funciones de primer nivel... ¿Vas a pensar? O sea, sí, sin tener funciones como lo que se llama Top Level Citizens, no sé por qué, bueno, de primer nivel, o sea, poder pasar... Una lambda es una forma de poder pasar una función como parámetro en un lenguaje que no lo permite. O como argumento, más correctamente. O sea, si yo quiero pasar una función, lo que se llama una función de callback, yo te quiero pasar una función como si fuera empaquetada, un objeto. Este objeto es una función, es un comportamiento, no es una estructura de datos. Java no tiene eso, porque Java encapsula los comportamientos dentro de clases, pero como estructura de datos. Pero tiene que estar dentro de una clase que en principio es más bien eso, más bien se corresponde con un tipo abstracto de datos. Pues, ha evolucionado, vale, encapsula los comportamientos. Yo no puedo pasar directamente un método, como hasta que aparecen las lambdas. Ahí es donde está el cambio. Entonces, el listener es la forma, el listener es lo que lleva por debajo una lambda. Dicho burdamente, vale, en menor nivel de abstracción. Es la forma de simular un paso de lambdas en un lenguaje como Java, que no tiene directamente la posibilidad de declarar una función sin más, sin estar dentro de una clase. Entonces, tengo que pasarle la clase que la contiene. Y a eso lo llamamos listener. ¿Y en Kotlin no hace falta? En Kotlin no hace falta, porque yo puedo declarar directamente una función, y una función es un objeto que puedo pasar como parámetro directamente. Vale, pero ¿Observer es totalmente otra cosa? No, es otra cosa, eso es simplemente una forma de organizar el código, es un patrón de arquitectura. Vale. Si lo... No, es que claro, como... O sea, es que tenemos que tener un patrón en un lado, pero no tiene nada que ver. A ver si hay algún ejemplo así rápido en Java, por ejemplo, Server en Patter, o podemos buscar... No, si no quieres decirte, no. Ah, no, pero bueno, para que suene ya que lo he citado, me parece interesante. Este tipo de cosas son transversales. Y además, mira, bueno, aprovecho... Estos son cosas de divulgación, pero que os suenen en el mundillo. Uno de los... Este es uno... ¿Dónde? ¿Qué he hecho? Este es uno de los patrones diseñados por el famoso libro Design Patterns del Gang of Four. Eran cuatro expertos programadores, los llamaron el Gang of Four. Y este libro es histórico, ¿vale? Es un libro del 94, me parece. A ver, aquí creo... Aquí me lo acabo de tirar... Sí. Tengo buena memoria. Este libro es un clásico, ¿vale? Yo lo hago así transversalmente y tal. Y de patrones de diseño y de cómo programar bien con tal. ¿Vale? Que os suene porque, bueno, es una referencia bastante importante en la comunidad de la programación. Y si hubiera un ejemplo, a lo mejor... Uf, con UML, pero no me atrevo ahora a meterme con esto. Subject, Update... Tengo un ejemplo del server por algún lado, que fue para explicar cuándo llegamos ahí. Así que ya os lo comentaré. Mira, Java. Event Source, Interface... No, vuelvo a verme el mío, que esto me había llevado un rato y os lo explico. Vale, lo voy a explicar en Java básico. Luego va a haber un salto muy grande a cómo lo vamos a usar, pero los pasos intermedios sí que no me da la vida para explicarlos. Pero así entendemos el fundamento. Pero es una forma, es muy distinto, es una forma de organizar código. El Listener, si no usas un Listener, tienes que hacer algo... Lo puedes llamar de otra manera, pero vas a necesitar usarlo por narices, digamos. No, en Java no tienes que usar. A eso voy. Quiero decir, puedes tener un debate conceptual. Si lo llamamos Listener, habrá otros patrones, pero que, digamos, van a hacer lo mismo. Y entonces es necesario usar algo así. Esto no, no tienes por qué usar un Observer. Puedes no usar un Observer en tu vida. Es una forma de estructurar código, es otra cosa. Vale. Bien, entonces, ¿se entiende la idea? Estoy separando un poco para, digamos, automatizar esta parte. Es quitar código de aquí. Vale. Y ponerlo más en la parte de arriba. Ardenar código de otra manera, que es lo que vamos a buscar con eso. Vamos a intentar ver un poquito en opciones de patrones de diseño y tal. Que yo aquí cambiaría más cosas, pero bueno, no procedía todavía a meternos. Aquí aún no estábamos metiéndonos con patrones. Y lo de binding es lo de view binding. Sí, esto es el uso. Sí, esto lo comenté. Podéis ver el ejemplo. No le voy a dar tanta importancia para tirar un poco para adelante para llegar ya a Compose. En Compose ya no nos hace falta. Volvemos a lo de antes. Claro, como introducción, es la pros y contras, ¿vale? Por un lado, para no encontrarnos directamente con programación declarativa funcional en un sublenguaje de Kotlin, quise hacer toda esta transición y aparte para que tengáis un conocimiento de la parte histórica. De lo que había antes, porque muchas veces buscas código que ya está hecho y estaría bien saber leerlo, tener una idea por dónde empezar a leerlo, ¿no? Pero es verdad que va a cambiar, cambia todo. Con Compose hay un montón de cosas que ya no son necesarias. Entonces, ¿por qué no hace falta un binding? Porque es que no hay nada que... ¿Cómo te habla de bindar? No hay un XML al que enlazar. No hay un XML al que enlazar. Entonces, como ya lo declaro dentro de Kotlin, ya tiene el nombre que yo ya le pongo. Entonces ya no necesito hacer una referencia. Aparte que ya no van a ser objetos, van a ser funciones. Entonces, esas funciones ya tienen un nombre. Con lo cual, el binding no hace falta. Esto es simplemente una manera de llamar directamente, si hago control click, al ID que tengo en este layout, ¿no? El código... Aquí se llama tv-cuenta1, pues yo lo que hago es directamente binding.tv-cuenta1. Y de esta manera me evito hacer findViewsById. Una forma de evitar el findViewById. ¿Vale? Y aquí accedo, pues eso, al propio campo. El mismo campo que acabo de asignar con el valor, lo asigno aquí al text. Aquí siempre le da la duda si era mejor hacerlo desde el fill o desde el value. Si lo haces en este orden es totalmente igual. No creo que tenga mayor relevancia, pero no sé si... Pero son de estas cosas que dices, ¿tengo las dos opciones al mismo nivel? Bueno. Vale. Por comentar una cosa más en este proyecto, no sé si aquí... ¿Aquí no fue donde modifique? Sí. Vale, lo tengo aquí. No, lo del try-catch que os decía. Aquí, digo, haciendo lo mismo que arriba, pero sin excepciones. Estilo funcional. Capturando si se... Bueno, estilo funcional... Aquí no sé si me estoy tirando ya con lo del funcional. No sé si sería... Es que la definición estricta... Es más, un estilo corling... Scripting... No sabría decir. No me gusta tampoco abusar de la palabra, porque igual estrictamente no lo es. Vale, os comento un poquito. Esto más bien es una cosa que se puede hacer precisamente por la null safety. Por la seguridad de nulos. En Java esto no lo puedes hacer. Porque todo puede ser... Por eso, cualquier variable puede ser null. Una vez tú tienes la posibilidad de declarar tipos que son null o que no son null, puedes jugar con el null para gestionar errores. Puedes hacer en algunos casos, evidentemente no siempre. Las excepciones son muy potentes, porque puedes definir con mucho detalle la excepción que quieras. Pero bueno, es un go-to al fin y al cabo. Es una salta incondicional, es una cosa transversal a lo que estás haciendo. Codling la prioriza no usar excepciones. Y esto, por ejemplo, sí es una cosa que intentaría, a lo mejor ahora, evitar usar excepciones. Aunque bueno, a la mayoría le vendría bien practicarlas, en realidad. Pero a veces es útil. Sí, sí, sí. Lo sigue siendo, muchas veces es necesario. Pero fijaos. Codling introduce unos métodos que no estaban en Java como este. Twin or null. Hay un montón de métodos que son convertir a algo o null, por ejemplo. Esto es tal cual el caso de... Aquí no me puede tener un null... Aquí metes algún otro carácter que no sea... No me puede tener excepción, claro. Si yo quiero, por ejemplo, caso típico, en Java. Yo quiero comprobar... Este hecho lo tenemos aquí. Vamos a ver esto. Es que es tal cual este caso, ¿no? Number forman excepción, efectivamente. ¿Qué hago yo aquí? Fijaos, yo aquí hago un twint. Este twint, si yo he metido una letra, va a dar lanza, throws, number forman excepción. Me lo está diciendo aquí la API. ¿Vale? Cuando la lanza yo la puedo capturar aquí, que es exactamente la que estoy capturando aquí. Y en ese caso lanzo una alerta, en caso de que la conversión vaya mal. Esto aquí se encapsula dentro del propio método. Aparece un método twint or null, que ya lo que hace es, en lugar de lanzar una excepción, me devuelve null en caso de que no se haya podido convertir. Y aquí tiene mucho sentido. Porque teníamos una única excepción, que es cuando no se puede convertir. Y que yo devuelva un null cuando no se puede convertir, digamos, no es confuso. Porque yo un null, si tengo un null desde el principio, yo no quiero... No, a mí no me interesa nunca hacer un casteo de tipos como un null. Entonces, si yo devuelvo null es porque ya no hay un valor ahí. Y además yo estoy convirtiendo a int. Entonces, lo que me interesa es que haya un int válido. Así que utilizo el null como señal de que no se ha convertido correctamente. Entonces, en lugar de controlar la excepción, yo puedo controlar ese null. Y ahí es donde entra otro elemento dentro de null safety, que es esta interrogación de aquí, que se puede usar con las scout functions. Esto ya es más avanzado. Voy a hacer una traducción. No espero que la gente lo use en el primer trimestre. Aunque tengo un vídeo, aquí sí que tengo un vídeo ya del año pasado, hora y media, jugando con ellas. Se llaman... Lo dejo aquí para que quede. Bueno, está aquí. Scope function, ¿vale? En este caso, hay cinco o seis scout functions. Funciones de ámbito. ¿Vale? Scope, recordamos, es el ámbito. Es lo que viene ya en Java definido entre llaves. Lo que hay de aquí a aquí es un ámbito. Que normalmente hablamos de los ámbitos o los scopes para hablar de visibilidad. De cuando es visible algo, cuando no. ¿Vale? En este caso, básicamente, aquí estamos sintetizando un if not null. O sea, lo reducimos a un único carácter. Básicamente, esta interrogación lo que dice es, todo lo que venga después de la interrogación solo se ejecuta si lo anterior, si la expresión anterior no es null. Si la expresión anterior es null, ignora todo esto. Entonces, ¿con qué me encuentro? Con que todo este bloque de aquí solo se ejecuta si lo anterior no es null. Si lo anterior es null, toda esta parte después de la interrogación se ignora y, por tanto, todo esto se ignora. Todo esto es null. Y se seguiría ejecutando después. Entonces, lo que genero es un bloque que está supeditado a que esto exista. Y que, además, tiene dentro el valor que esto devuelve, que es este int de aquí. ¿Vale? Para asignarle cosas a ese propio objeto llamando a métodos del propio objeto. Que puedes hacer igual, it.tal. Cambia la palabra, ¿vale? Pero tiene más sentido en unos casos usar una o usar otra. Ya lo veremos. Entonces, la más típica... También hay unas cuestiones que son cuestión de hábito. Lo más habitual aquí es usar let. Entonces, pues, por ejemplo. Lo que estoy generando es un ámbito donde esto que viene aquí es visible. Tengo visibilidad de la variable que se devuelve aquí y la estoy llamando con la palabra it. Entonces, si todo esto no es null, con el let puedo utilizar esa misma variable. Fijaos cuánto me estoy ahorrando. Me estoy ahorrando el if. Me estoy ahorrando... Muy importante. Asignar esto a un... Aunque sea un val. Estoy ahorrando una variable intermedia. No estoy usando la variable. Eso sí que es un poquito la idea. Que es un poco más top down. O sea, yo genero algo y automáticamente ya lo uso. No lo meto en una variable para luego en caso de que lo que sea... Si hay una condición lo uso. No, no lo tengo y digo todo lo que hay que hacer con él en caso de que exista. Y si no existe, utilizo esto que se llama el operador Elvis. Que es básicamente correspondiente con otros lenguajes. Se llama coalesce. Que es cuando yo tengo dos expresiones. Ejecuta la primera. Puedo enlazar con esto cosas y hace lo primero que no sea null. Con lo cual, a su vez tengo el else del if null. Si todo esto es null, se ejecuta esto. Y si no, no, porque ya se ha ejecutado lo anterior al null. Es para lo que sirve el dólar dos puntos. Vale. Entonces tengo ese equivalente a esto de aquí. Pero sin un salto con un try catch. Vale. Que es que no solo es que sea... Es que el try catch incluso habría quien lo consideraba que no solo es que sea malo... O sea, ya yendo históricamente más atrás. Es que hay quien lo considera que es una forma de go to. ¿Sabéis lo del famoso go to? De la programación estructurada que se debía editar. Los cambios, los saltos incondicionales. Son incondicionales. Los saltos, saltos, no sé cómo se llamaba. Saltos algo. Que en Java sería como el uso de abusar de los breaks dentro de bucles o así. O por ejemplo... Yo personalmente no soy... Que esto muchas veces... No sé qué... A vosotros os digo... Bueno, Amalia era estricta con eso. No sé si no dejaba. No dejaba, efectivamente. A vosotros no os dejaron. Vale, yo no soy para nada tan estricto con eso. Yo creo que sí, lo han puesto a 10 por algo. Pero hay una cuestión de estilo. ¿Eh? No, no, breaks. Breaks en bucles o así. En general debes intentar buscar que haya un único punto de ruptura. A ver... No, pero a ver... Sí que puede ser... A ver... Yo no soy tan estricto, pero sí que hay que ser cuidadoso con en qué casos. Lo que no se puede es abusar metiendo breaks a lo largo y que el código no sea elegible. En principio debe haber un punto de salida. Ahora bien, si dentro de un bucle haces algo, luego tienes la comprobación de salida y luego haces algo, yo ahí sí meto un break para evitarme una flag. O sea, declarar una variable que luego la modifico y luego la compruebo para salir. Hay casos en los que puede tener sentido, pero bueno, uno, según el caso, ¿vale? Entonces, sí que es una cosa de la que no hay que abusar, pero tiene su sentido. Los trycats, si lo pensáis, son estrictamente eso. Hay una condición en la que yo pego un salto hacia el catch. ¿Vale? Entonces, bueno, hay gente que ya solo por eso no lo considera un buen criterio de estilo. Entonces, se intentan evitar. Se permiten, pero se intentan evitar. Aún así, es verdad que son muy buenos para gestionar un gran número de excepciones. ¿En Codding? Porque en Java se sigue en... En Codding, en Codding. Claro, en Java se sigue utilizando y mucho. Es que la opción esta del Null no la tienes. Claro. Entonces, la opción esta del Null sería muy peligrosa en Java. Entonces, sí. No, a ver. Son un gran invento. Pues sobre todo cuando anidas catch, la cosa ya cambia. No tienes el... Pues tienes que hacer el If en Java. El If toStream.isnur, ¿no? Creo que hay uno. El If. A ver. Ah, que podrías hacerlo con Null, dices. O sea, tú puedes controlar esa excepción, pero con If. Me refiero para que no entre un Null, por ejemplo. En ese caso. Ah, claro, claro, claro. Tú podrías comprobarlo ya antes. Lo que pasa... Bueno, espera. Uf, pero es problemático aquí, ¿eh? Porque tienes que ver si un string tiene dentro o tienes que usar una... Tendrías que usar una expresión regular, ¿no? Tendrías que comprobar si el string es un numeral antes de convertirlo. Me refiero porque si no, una vez usas este método ya lo has liado. A ver, pero... A ver. El cómo programas tú te viene un poco dado por cómo han diseñado el lenguaje de sus diseñadores. Entonces, desde el momento que ellos hacen un to-in que lanza una excepción es porque quieren que uses excepciones. Y te estás ahorrando el If, de todas maneras. Tiene sentido. A mí me gustan también las excepciones. Es una forma ordenada de código. Es muy útil. Las excepciones siguen siendo una opción muy buena cuando tienes un montón de catch anidados. Pero, ¿qué pasa? Con la poca experiencia que tenéis ya os habéis dado cuenta que la mayor parte de las veces tú tienes un único catch. Entonces, solo tienes un único error. Las excepciones son muy buenas para evitarte hacer una comprobación de múltiples errores. Que también se podría hacer con un enum, de otras maneras, ¿vale? Definiendo errores posibles. Pero ya es más problemático. ¿Cómo se hacía bajo nivel en Z tradicionalmente? Por ejemplo, reservabas números. Números negativos. Menos uno es este error, menos dos es este error, etc. A lo mejor, tenías números asignados. Es problemático si quieres algo que devuelva un int, por ejemplo. Porque entonces tienes que... Ahí ya es problemático. Si un int es una conversión directa, no te puede decir que el cero sea un error. Porque a lo mejor quieres devolver cero. Esto pasa con C. ¿Cómo indico en algo que me tiene que devolver un número entero? ¿Cómo indico un error? Cuando típicamente devuelvo los errores devolviendo precisamente un número que no era al revés. No me acuerdo si el cero era que estaba bien o que era... O, ¿sabes? No puedo indicar errores con números si ya quiero devolver un número. Bueno, me voy por... No cerros de ubera. El caso. Esto no lo decidimos nosotros. Lo decide gente que sabe más que nosotros. Y esa gente que sabe más que nosotros se han inventado este método por algo. Y han metido un montón de métodos que se llaman así. Y es precisamente para hacer esto. Es para que como solo hay un posible caso de error, una única excepción, en lugar de meter el try-catch... Y fijaros la diferencia en número de líneas que nos estamos ahorrando ya para empezar. Yo puedo comprobarlo directamente con esto. Cuando te acostumbras a usarlo, esto es una maravilla. Ahora al principio os petarán la cabeza. Lo entiendo. Yo a mí me... Yo cuando... Esto tardé. Pillarlo. Pero... Pero a mí me gusta mucho. Porque es como muy automático. Sigo escribiendo seguido. No tengo que pensar... No tengo que dejar parado lo que voy a hacer en el catch o tal. ¿Sabes? Pero porque también ayuda el líder, ¿no? No... Eh... Ya. Ya. Esto... Bueno, también en... Bueno, es que también aquí, ¿no? Quiero decir, aquí supongo que ya... No me acuerdo cuándo Java te obliga y cuándo no. No. Fíjate. Esta es la liada. Es un error en tiempo de ejecución. Esto es difícil. Esto es más difícil de depurar. Tienes que esperar a que te salte la excepción. Si no te acuerdas de testear esto, no lo detectas. Esa es otra de las ventajas. Aquí ya lo puedes ver. Y es la cuestión del null safety también. Los null point interception ahora se detectan en tiempo de compilación. Son más fáciles de depurar. Programas más rápidos. Otro de los objetivos que buscamos, programas más rápidos. Por eso se toman elementos de lenguajes como Python interpretados. Que en general, pues, están... Bueno, facilitan la programación y más... Más ágil. Vale. Entonces, bueno, pues... Es interesante este detalle que os había comentado. Y, por ejemplo... Y fijaos los reset. Qué sencillitos me quedan también. Yo en los reses modifico cuenta uno también. Aquí está automatizado. Yo solo tengo que pensar en cuenta... En lo que hago con los variables cuenta. Vale. Estrictamente estoy pensando si tendría algún sentido hacer algo con... Set down click list en el evento. Hombre. Claro, a ver. Hasta aquí tendría sentido hablar... Separar. También completamente lógica de negocio. De esto. De los mensajes. Con algo parecido a un vista controlador. Algún tipo de modelo así. Pero bueno. Eso ya lo veremos. Ya con el ViewMod del... Tengo que recordar cómo haríamos... Cómo iba en esa dirección. Bueno. Vale. Hasta aquí. Entonces todo más o menos se pilla. Vale. Esto lo dejo por aquí. Entonces. Es que... Es que...